Con esta sopita van a estar bien alimentados mis hijitos. ¡Qué haces, insensato! Aquí más de uno meterá la pata. ¡Sato, frita! ¡Poderita, maripada! Habla claro, que no te entiendo nada. ¿Qué maripada, qué? No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.